Hoy en Noticias reportaré sobre el torneo de fútbol que hubo ayer para el mes de la herencia hispana. Y también hablaremos con miembros ejecutivos de Salsa, la asociación de estudiantes sudamericanos y latinos. También tendremos a nuestro reportero Fernando Traversari, que nos dará detalles acerca del concierto de Juice Jam hoy por la tarde. Esto es Citrus TV Noticias, tu líder de noticias universitario. Buenas tardes, Siracius. Bienvenidos a Noticias. Mi nombre es Gabriela Peniston. Y yo, Pedro de Ángel. Y hoy tenemos las últimas noticias del momento. No te vayas. El torneo de fútbol organizado por el Comité del Mes de Herencia Hispana y The Barn Center of the Arts ocurrió ayer. Aquí en el estudio, con más detalles, nuestro reportero Nicolás Guzmán. Nicolás, cuéntanos. Es cierto, el fútbol es el deporte más popular en todo el mundo y aquí en Siracius. Ayer fui para ver cómo los estudiantes están usando el juego para expresar su cultura. Con el Mes de la Herencia Latina comenzando el semana pasado, uno de los primeros eventos, el Torneo de Fútbol, se realizó ayer en el campo afuera del edificio de las mujeres. El torneo fue una colaboración entre el Comité del Mes de la Herencia Latina y el Centro de Barnes. Compuesto de jugadores de muchos orígenes, estudiantes compitieron en juegos de tres contra tres con estudiantes permitidos sustituir durante cada mitad. También había una tienda de campaña para repartir camisetas conmemorativas, banderas de países representados y auténticos meriendas latinos y dulces. Los participantes y estudiantes voluntarios hablaron sobre la importancia de celebrar el Mes de la Herencia Latina. Para mí es fundamental. Yo no podría tener una experiencia tan increíble en la universidad sin mis amigos latinos, sin las fiestas latinas, los encuentros, los eventos latinos. Veniendo a Syracuse es muy difícil porque no hay tanta gente que viene de México, de Guatemala, de Colombia, de Venezuela, de diferentes países que hablan el lenguaje de español. Y cuando es un mes de celebrar nuestras culturas, es para enseñar a la universidad que nosotros sí estamos aquí. Con el trofeo como premio, los estudiantes se mostraron bajo el sol para dar inicio a este mes de cultura y celebración. Bueno, los aspectos más impresionantes tanto dentro como fuera del campo se vieron como un recuerdo de la comunidad que tenemos aquí en Syracuse. Regreso a ustedes, Gabriela y Gabriela. Muchas gracias, Nicolás. La Semana de Carreras del Otoño llega a la Universidad de Syracuse empezando el 24 de septiembre. Esta semana ofrece una serie de programas y eventos diseñados para ayudar a los estudiantes conectarse con empleados. El martes empieza con la Feria de Internado de Data y Tecnología. El miércoles hay una recepción de estudiantes veteranos y empleados. Los estudiantes pueden ver esas oportunidades visitando el sitio web de servicios de carrera o iniciando sesión en su cuenta de Handshake. Siguen los eventos del mes de la herencia hispana. Todavía tienes tiempo para participar en los primeros eventos. El martes comienza la serie de café con leche. El jueves habrá un evento de networking con bebidas sin alcohol. Y el miércoles 9 de octubre se llevará a cabo Latin Experience at CUSE con panelistas de la Asociación Nacional de Organizaciones Fraternales Latinas. Estos son solamente algunos de los muchos eventos que hay para octubre. En otras noticias, la orquesta ganador del premio de Grammy, Duke Ellington, tuvo su concierto en la capilla de Hendrix hoy a las 4 de la tarde. El director artístico y conductor Charlie Young tienen más de 30 años de experiencia en el género de jazz. Los músicos de la orquesta dedican su talento a la música original del grupo y colaborarán con el coro de la capilla de Hendrix en la presentación de hoy. Circus Stage celebró el día familiar ayer para poder educar al público sobre el departamento de drama. El evento ofreció estaciones interactivas relacionadas con el teatro. Los que asistieron pudieron aprender sobre sonido, iluminación, vestuario y más. También pudieron conocer a los artistas y diseñadores, participar en talleres y ver una presentación especial de la obra Pandora Suitcase. El evento brindó una oportunidad única para que las familias exploren el mundo del teatro y para que disfruten de una experiencia divertida. Bueno, no sé lo que tú piensas, Pedro, pero yo creo que esta semana he tenido mucho calor. He estado sudando mientras caminaba a clase. Así que, ¿qué piensas sobre eso? No, definitivamente ha habido bastante calor. Ya estamos llegando a los últimos de octubre, pero ya mismo viene el otoño. Veremos cómo cambia el clima. Lupe, danos el clima. Bueno, sí, hoy es el último día del verano y mañana será el primer día de otoño. Y vemos que hoy ha sido un día un poco caliente. Ahorita la temperatura está a 80 grados, está parcialmente nublado y hay vientos de 6 millas por hora. En la área noreste de Nueva York, vemos que las temperaturas están altas. En Rochester, 69, en Peña, 64, en Cortland, 64, y en Elmira, 66. Y esta noche vemos que estará parcialmente nublado, con vientos de 5 millas por hora a 68. Les recomiendo que si tienen que salir, que se abriguen porque quizás haga un poco de frío. Esto es lo que tengo por ahora. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Lupe. En otras noticias, el grupo de rock Metallica se presentará en abril del próximo año en el Dome como una de las paradas de la gira mundial M7-2. Los boletos estarán en preventa para el público general empezando el jueves la semana que viene. Y la venta de boletos regular empezará el viernes de la próxima semana. Para más detalles, contacten el JMA Wireless Dome a dometix at syr.edu. Hoy hasta las 6 y media pm se celebra la Feria Cultural de Westcott Street. La feria se ha convertido en una tradición y símbolo del orgullo comunitario. Cada septiembre, miles de personas se reúnen en el distrito comercial para disfrutar de un día lleno de música, espectáculos y mucho más. El evento celebra la diversidad del vecindario de Westcott a través de su cultura, artes, comida, organizaciones y actividades. No te pierdas la última hora de esta celebración. Y ahora tenemos a nuestro reportero Fernando Traversari que nos hablará un poquito acerca del anticipado concierto de Juice Jam. Muchas gracias, Gabriela. Pues sí, hoy por la tarde se celebrará el famoso concierto de Juice Jam, que es uno de los eventos anuales más esperados en la Universidad de Syracuse. Y es organizado por la Universidad, por University Union Juice Jam. Y generalmente se celebra a principios de este mes de septiembre. Y cuenta con una programación de artistas y músicos populares de varios géneros. Sin embargo, el evento de Juice Jam se ha encontrado en una ola de complicaciones esta última semana debido a cambios de última hora de los artistas invitados. El artista original Party Next Door tuve que cancelar este pasado martes. Y debido a esta cancelación, el rapero famoso Lil Teca se suponía que lo iba a reemplazar. Pero, desafortunadamente, este mismo sufrió una lesión luego de aceptar la invitación. Este es el segundo cambio del artista esta semana. Y ahora el nuevo artista será el famoso ex-rapero de Migos, Quavo, que tiene muchos estudiantes emocionados. Bueno, eso es una bien interesante. Y pues, como has dicho, University Union tuvo que cambiar artistas al último momento. Pero, ¿qué hicieron para manejar este problema y resolver a tan corto plazo? Pues claro, esa es una muy buena pregunta, Ariel. Pues de acuerdo a la directora de Relaciones Públicas de University Union, Marifé Quiñones, University Union ha estado trabajando en este proceso desde el verano, de manera que tenemos muchas opciones. Y cuando vino el momento de buscar el segundo o tercer artista, ya teníamos opciones que las agencias nos habían dado en el pasado. Y, obviamente, University Union también expresó en su página de Instagram que, aunque esta no sea la noticia que deseaban dar, la organización sigue comprometida en brindar entretenimiento de calidad como prioridad principal. Y ojalá este sea un concierto memorable para Syracuse. Así que, no se lo pierdan hoy a las 6 p.m. en el JMS Wireless Dome. No se lo pierdan. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Fernando. Bueno, cuando se compra una práctica médica y se funciona con una red hospitalaria, existen, no hay ninguna ley o regulación que requiere que los precios permanezcan iguales para sus pacientes existentes. Este problema es parte de lo que inspiró un nuevo proyecto de ley. Se presentará en la legislatura estatal que limitaría la cantidad de redes hospitalarias que pueden cobrar por servicios ambulatorios y permitiría que los pacientes demanden si ese techo es reemplazado. Mientras nos acercamos a la elección presidencial, el condado de Onondaga está reportando picos enormes en el registro de votantes. Kathleen McGrath, una portavoz en el Senado de Elecciones, dijo que no importa de qué lado vienen, es importante pensar en nuestro futuro. En el condado de Onondaga hay 311,000 personas registradas para votar y 19,000 que ya han enviado sus solicitudes. Para buscar más información pueden visitar a ongolf.net antes del 5 de noviembre. La gobernadora Kathy Hocko anunció una inversión de 30 millones de dólares del Departamento de Defensa para impulsar la industria microelectrónica en los Estados Unidos. Esta inversión fortalecerá la cadena de suministro y reducirá la dependencia de tecnología extranjera, Nortech, el centro de innovación que incluye a instituciones como Cornell y también IBM, lidera estos esfuerzos para mejorar la seguridad nacional y acelerar el desarrollo de tecnología para el país. A continuación hablaremos de las últimas actualizaciones sobre los ataques de Israel contra Hezbollah en Líbano. También hablaremos de cómo el Ejército de México envió 600 militares al área de Sinaloa. Si un día fueras a ese lugar secreto, a ese lugar que solo tú conoces, y en vez de lo que buscabas encuentras esto, ¿qué harías? ¿Te detendrías a pensarlo? La verdad es que todo consumo de drogas conlleva riesgos. Antes de que esos riesgos se vuelvan reales. Antes de que las drogas pongan tu vida al revés. Antes de que las drogas te afecten a ti y a tu familia. Debes saber que cuentas con la ayuda necesaria. Tú puedes dejarlas. Si tú o un ser querido están luchando contra el uso indebido de drogas o medicamentos, llama al 1-800-662-4357 para información confidencial y gratuita las 24 horas y remisión a tratamiento. O visita samsa.gov diagonal conoce los riesgos. Día a día. Una red de samaritanos reúne el excedente de comida. En bancos de alimentos. Dando esperanza a millones de niños que luchan contra el hambre. Se han ganado sus alas. Y tú también puedes hacerlo. Juntos podemos solucionar el hambre infantil. Apoya a Feeding America y a tu banco de alimentos en FeedingAmerica.org Diagonal Español Tomás es muy buena gente. Es más, míralo. Qué dulzura. Buen trabajo. Espera, Tomás, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tan egoísta e inesperado de ti? Tomás, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Departamento de Estado de Estados Unidos ha instalado a los estadounidenses en Líbano a abandonar el país mientras sigan existiendo opciones comerciales disponibles a medida que es allá el conflicto entre Israel y Hezbollah. Se están llevando a cabo funerales en todo el Líbano para civiles y combatientes muertos por proyectiles israelitas el viernes. Ayer Israel atacó de nuevo el sur de Beirut, esta vez asesinando al jefe de la fuerza Raduán de élite de Hezbollah y a varios comandantes. El ejército mexicano ha enviado a 600 militares al estado de Sinaloa para combatir la inseguridad donde se han reportado alrededor de 70 muertes por causa de violencia en las pasadas tres semanas. El gobernador de México implica que la causa de tanta violencia se debe a una pelea entre dos facciones del cartel de Sinaloa. Estas son los chapitos controlada por los hijos del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán y los mayos controlada por el grupo de Ismael el Mayo Zambada. La Secretaría de Defensa Nacional, conocida como Sedena, informó, y cito, que los militares colaborarán estrechamente con las autoridades locales y disminuirán los índices delictivos mediante acciones conjuntas que permitan contribuir a la preservación del orden y la paz pública. En otras noticias, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, cerró el proceso de paz con el Ejército de Liberación como un resultado de ataque que ocurrió este martes pasado en la base militar del Puerto Jordán, en Arauca. Colombia, este ataque dejó a dos soldados muertos y 26 heridos. Aunque el gobierno de Colombia no ha hecho comentarios al respecto, Petro declaró esta acción como terrorista porque eso cerró el proceso de paz con sangre. El Ejército Nacional de Colombia dijo que llevarán investigaciones militares para llevar a justicia a los responsables del ataque. Aumenta a 20 el número de personas fallecidas por causa de los incendios en Perú. En lo que va a la temporada, Perú ha registrado un total de 361 incendios, de los cuales 46 siguen activos, informó Juan Carlos Urcariegui, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil. El gobierno peruano ha decidido declarar un estado de emergencia en los departamentos de Amazonas, San Martín y Ucayali ante esta situación. Cuando volvemos les hablaré sobre el pronóstico del clima para la semana. Nuestra historia la empezó alguien más. Nuestra historia usualmente la formaron generaciones anteriores. Nuestra historia se forjó y quizá hasta se definió por las experiencias de nuestra niñez. Pero no tiene que ser así. Tú puedes ser el autor. Aprende cómo en historiademinúmero.org. Es un corto trayecto de su colonia hasta su bosque local. Para encontrar un parque o zona verde cerca de usted, visite descubreelbosque.org. Había un niño que era muy sensible a luces y sonidos. Construía escondites donde no podían entrar. No le gustaba mirar a la gente a los ojos. Lo hacía sentir incómodo. Un día se descubrió que tenía autismo. Con ayuda, poco a poco, aprendió a vivir mejor con ello. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Conoce las señales en AutismSpeaks.org. Bienvenidos otra vez a Noticias. Vemos que esta semana estará mayormente nublado. El lunes y el martes. El miércoles hay chance de lluvia. Y el jueves y el viernes y el sábado subirán la temperatura con un alto de 67 el sábado. Y mayormente soleado. En el radar vemos que la lluvia llegará en Syracuse el miércoles y el jueves. Y hay oportunidad de más lluvia el viernes por la mañana. Esto es lo que tengo por ahora. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Lupe. Hoy tenemos en el estudio dos invitados muy especiales de la Asociación de Estudiantes Sudamericanos y Latinos. O mejor conocido como SALSA. Alejandro Parra y Sky Saramiento. ¿Cómo se sienten? Muy bien, muy bien. Un gusto. Un gusto tenerlos aquí en el estudio del día de hoy. Bueno, la primera pregunta. ¿Nos pueden hablar un poco de quiénes son? ¿Y cuál es la meta de SALSA? Sí, claro. Entonces, yo soy el avizor alumno de SALSA. Una de nuestras metas es poder reunir estudiantes latinos y aprender más de culturas de Sudamérica. ¡Ay, qué interesante! ¿Y han participado o van a participar en eventos del mes de la herencia hispana? Sí, ayer participamos en el torneo de fútbol y éramos voluntarios y nuestros miembros, Michael y Yasmin, jugaron por el equipo de Chile y ganaron todo el torneo. Sí, muy orgulloso. Sí, muy bueno, muy bueno. ¿Y qué más podemos esperar de ustedes en el semestre? O sea, en lo que viene, de eventos y todo en cuanto a SALSA. Sí, claro. Pues vamos a tener un workshop de que vamos a unirnos con Raíces y también Lazo, que es el club latino en ESF. Y nos va a enseñar a bailar salsa y bachata en octubre primero en Barn Center. Pues muchas gracias. Eso es todo lo que tenemos por la entrevista de hoy. Muchas gracias por venir a ambos de ustedes. Ahora vamos con nuestro reportero de deportes, Charlie Fellows. Gracias. Pues el equipo de fútbol americano de ESU tuvo un adversario completamente nuevo de viernes. Podría ganar contra Stanford, esta y más en el mundo de deportes después de esto. Mami. Mija. Mija. En tu nuevo rol, te ayudamos a cuidar. Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuida. Cuando te pongan a prueba, no te rindas. Arranca solo después de oír el click del cinturón, porque cada 8 minutos un pasajero de 8 a 14 años resulta lastimado en un choque. Arranca solo después de oír el click del cinturón, porque no te rindas. Si los amas tanto como para meterte a buscarlos en el patio de juegos, entonces seguramente visitarás NHTSA.gov slash protegidos para comprobar que van en el car seat correcto. Antes de esta temporada, la conferencia de la costa atlántica, donde juega Syracuse, expandió a fronteras nuevas. Por la primera vez, ESU necesitaría jugar cada año contra dos equipos de la otra costa, de los Estados Unidos y Stanford y Cal. El viernes, el primero de ellos, llegó al JMA Wireless Dome. Bienvenido a Deportes, me llamo Charlie Fellows. Fue un juego de un lado para otro, pero el Cardinal ganó con un gol de campo en los últimos segundos. Syracuse marcó un touchdown con tres minutos en el partido, pero Stanford tuvo suficiente tiempo para mover la pelota y ganar al final. Los visitores tienen cero tiris después del primer cuarto, pero Kyle McCord no podía aprovechar. El quarterback Kyle McCord tiró dos intercepciones, una para un touchdown, y fue saqueado cuatro veces. Hasta que viernes, el estudiante de cuarto año iba a la cabeza del país en tiris, y solamente había tirado una intercepción. Es el primero ganado en el ACC para Stanford, quien mejoró a 2 y 1 en la temporada. Es U, mientras, tiene el primero perdido en la época de Fran Brown y la misma marca de Stanford. Los juegos jugarán contra Holy Cross para el fin de semana de los padres este sábado. ¿Tienes una pareja de equipos compartidos hoy en la Carolina? Primero, el equipo de fútbol femenino perdió contra North Carolina. Esu nunca pudió presionar a un UNC. Los Tar Heels subieron 17 tiros contra los dos para los Orange. Bella Semper marcó el único gol del partido en el minuto 65. Mientras, es su portero Shea Vanderbosch tuvo seis paradas, pero no pudieron parar el ataque constante de UNC. Syracuse no ha ganado desde el 8 de septiembre. Solamente ha marcado dos goles en los cuatro partidos después. Mientras, el equipo de voleibol de SU acaba de ganar contra Cornell en cuatro sets. SU fue a la saga 18 a 11 durante el set cuarto, pero hizo el regreso y sobrevivió 29 a 27 en desempates. Los Orange están 12-0 esta temporada. Su mejor empieza desde 2010. Jugará contra SU, primero adversario del ACC el viernes, cuando North Carolina llegará al Women's Building a las 7 por la tarde. El New York Liberty fue el equipo mejor en el WNBA esta temporada regular, pero tiene una meta más grande. El Liberty fue uno de los equipos originales en la liga, pero todavía no ha ganado este título. Hoy los play-offs empiezan, y el viaje tuvo un buen comienzo. El Liberty ganó fácilmente contra el Atlanta Dream, 8-3 a 69 para empezar su correo. Arreo Leoni Feibach guió su equipo con una récord personal de 21 puntos. Nativo de Syracuse, Brianna Stewart echó su mano con 20 puntos y 11 rebotes. Partido 2 estará el martes a las 7 y media por la tarde. Y al final, los tres equipos de Nueva York en el NFL tienen partidos esta semana. Los Jets fueron sin frisa a un 24-3 victoria contra los Patriots el jueves. QB Aaron Rodgers tiró por dos touchdowns en su primera victoria en casa con Nueva York. Los Giants tomarán su primera victoria en 2024, 21-15 contra los Browns. Novato Malik Nevers tuvo 68 yardas y dos series. Y los Bills juegan mañana a las 7 y media contra los Jaguars. Bavo está tratando de empezar 3-0 por la primera vez desde 2021. Esto es todo para Deportes. Regresamos con ustedes. Cuando regresemos, veremos si necesitamos abrigos o pantalones para mañana por la mañana. La vida no siempre te da tiempo para cambiar el resultado. La prediabetes sí. Uno de cada tres adultos tiene prediabetes. Y tú podrías ser uno de ellos. Usualmente, la prediabetes no tiene síntomas. Así que es importante entender tu riesgo. Con un diagnóstico temprano, puedes revertir la prediabetes. Y cambiar tu resultado. Toma la evaluación de riesgo de un minuto. Hoy, visita, podría tener prediabetes.org. Mírate. Oye, amigo. Teresa, mejor. Eres imparable. Nada puede desviar tu rumbo. Espera, ¿se parece a tu auto? Oh, no. Esto lastimará tu cuenta bancaria. Ahora estás viendo turno a $10,000 en multas honorarios de abogados y el aumento de las tasas de seguros. Vamos a tratar de nuevo. Buena idea. Porque manejar entonado es manejar borracho. Bienvenidos otra vez a Noticias. Por la mañana vemos que hay oportunidad de lluvia con vientos de 8 millas por hora a una temperatura de 64 grados. Les recomiendo, si tienen que salir temprano en la mañana, que se abriguen porque quizás nos caiga la lluvia mañana en la mañana. Y, por la pregunta del día, ¿cuál mes fue el más caluroso este verano? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo personalmente pienso que julio es el mes más caluroso. No sé, yo siento que julio usualmente en todos los países es el más caluroso porque, bueno, es el verano, así que ya. ¿Qué tú piensas, Pedro? Yo pienso que es agosto. No voy a elaborar más nada. Es agosto. No, yo digo julio. Bueno, el mes más caluroso de este verano fue julio. A nivel mundial, julio fue el mes más caluroso desde que comenzaron los registros goblades en 1850. Viste, así que yo tenía razón, Pedro. No puedo debatir más nada en cuanto a eso. Bueno, como hemos hablado, hoy es el concierto bien anticipado de Juice Jam. Bueno, ¿qué piensan de eso ustedes? ¿Ustedes van para Juice Jam esta noche? Bueno, pues yo personalmente no voy a ir para Juice Jam, pero sí es muy bueno que viene Quavo a darnos un concierto muy bueno y a la población del estudiantado de Sir Acuse University. Esperemos que sea un muy buen concierto. Bueno, yo sí voy a ir, yo estoy muy emocionada. Ya quiero ir a ver a Quavo. Bueno, yo no soy mucho de estos artistas, así que yo estoy esperando a que para el próximo año llegue a mi artista favorito, Pitbull. Yo quiero ver a Pitbull el próximo año. Yo espero que, o sea, mi último año de senior, yo quiero tener una cosa, un artista más interactivo para que pueda ir, porque yo no he ido ni a un concierto de Juice Jam. De veras, no, no lo puedo creer, nunca he ido. No, nunca he ido. Pero, eso es todo lo que tenemos por el día de hoy en Noticias. Gracias por apoyarnos y seguirnos, Sir Acuse. Mi nombre es Gabriela Peniston. Y yo soy Pedro de Ángel. Para más información, síganos en Twitter, CitrusCV Noticias, o vayan a nuestra página CitrusCV.com. Linda noche, Sir Acuse.